Hola, ¿Qué tal amigos? El día de ayer les reportamos la detención de uno de los reporteros de Ciro Gómez Leiva fue detenido al interior de Santa Lucía donde había entrado con mentiras con personal armado sin ninguna acreditación vaya nada que le permitiera estar ahí el día de ayer las redes sociales como es posible que el gobierno de Andrés Manuel esté deteniendo periodistas hoy hay declaraciones del presidente hay declaraciones también del reportero y del propio Ciro Gómez Leiva que lo toman como un asunto menor ingresar a las instalaciones militares o federales con personal armado porque eso fue lo que realmente hicieron el día de ayer de eso vamos a hablar el día de hoy cómo está todo este escenario vamos a arrancar con lo que dijo el presidente dando una relatoría de los hechos del día de ayer cómo fue todo esto antes de la detención qué ocurrió y por qué detuvieron al reportero de Ciro Gómez Leiva ya se aclaró este periodista entró con dos ayudantes dos escoltas que le proporciona la Secretaría de Gobernación mejor si la de protección a periodistas no dicen la verdad hablan de que iban a a la clínica porque uno de estos escoltas o sea pertenecen los dos a una asociación de policías privados se iban armados porque van protegiendo al periodista entonces pasan una caseta de vigilancia y luego este se introducen a la base aérea hay otra caseta de vigilancia dicen otra cosa y luego pues este se meten a me imagino a hacer un reportaje o hacer este tomas y pues los detienen yo quiero nada más exponer los hechos para que no se vaya a pensar de que hay interés en reprimir porque se afecta a la libertad de prensa bueno lo que comenta el presidente el día de hoy por la mañana haciendo referencia a estos hechos ayer por la tarde también para aclarar toda esta situación estuvo circulando a través de las redes sociales también un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional que es un poco más específico ya le echamos un ojito pero vale la pena también recuperar la información sobre todo para entender las respuestas que da el reportero el día de hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva dice lo siguiente los hechos ocurrieron cuando los tres individuos a bordo de un vehículo civil ingresaron al campo militar dos de ellos identificándose como militares en situación de retiro argumentando que acudirían al servicio médico sin embargo continuaron su movimiento en un segundo filtro de seguridad como lo explicaba Andrés Manuel indicaron que se dirigían a instalaciones de un platel educativo militar siendo esto falso en ambos casos en los dos filtros dieron respuestas distintas lo anterior se corrobora toda vez que en un tercer filtro personal militar que brinda seguridad próxima a las instalaciones que ocupa el agrupamiento de ingenieros detectó a los tres individuos efectuando levantamientos de vídeo por lo que al tratar de ser identificados emprendieron la huida ojo se querían escapar siendo interceptados aproximadamente a doscientos metros de dicho lugar estos hechos permitieron identificar a los militares retirados en posesión de dos armas de fuego propiedad de una empresa de seguridad privada así como a un tercer individuo quien se identificó como reportero de un medio de comunicación entonces entran a una instalación militar porque es una base militar todavía hasta este momento al día de hoy porque así también lo ha decidido los jueces no han iniciado los trabajos de un aeropuerto civil es una base militar entran con mentiras y entran armados son estas tres circunstancias que se registraron el día de ayer hoy entonces les decía en el programa de Ciro Gómez Liva llegó llegó este reportero Humberto Paget a hablar con él y a dar su versión de todos estos hechos en primer lugar Ciro reconoce que él mismo y la producción del programa estaban de acuerdo que de esta manera ingresara ilegalmente a una base militar ellos lo reconocen en aras del periodismo porque porque dicen que un empresario que trabajó en Texcoco que estaba trabajando en Santa Lucía le dijo que estaban ya iniciando las obras en Santa Lucía violando el amparo del poder judicial y que nada más por ese tip ameritaba violar la ley en este país y meterse ilegalmente a una base militar así como le escuchan con la venia del programa y de la producción del programa de Ciro Gómez Leiva el otro que dice el reportero es que los escoltas no sabían a qué estaban entrando y bueno cuando se habla de las mentiras que dijeron él dice bueno es que uno de ellos aprovechó para ver si podía hacer una cita en materia de salud como lo dice el boletín que iban primero a ver al área de salud entonces pues o sea cómo es posible él argumenta que los escoltas no sabían absolutamente nada sin embargo ahí estaban con él primero dijeron una mentira luego dijeron otra no es posible que ellos no lo supieran claro que sí sabían digo se entiende que los trata de deslindar porque los mete en un verdadero problema a estas dos personas que accedieron el argumento también del reportero es que dice es que ellos me tienen que acompañar a donde sea que yo vaya a donde sea que yo acuda pero la pregunta y repito en esta pregunta es insistente para qué llevas personal armado al interior de una base militar se entiende si te vas a meter ahí en la jungla de concreto a los altos de chapas donde no sabes que te vas a encontrar pero te estás metiendo a una base militar con personal armado no hay ni una justificación él dice que porque es su obligación siempre estar con él bueno hubieran dejado las armas si a quién pensaban encontrarse qué pensaban hacer con estas pistolas al interior de la base militar por cierto también ellos dicen que no hay delito no hay delito porque ellos argumentan que si llevaban los permisos de traslado deportación de armas que bueno incluso y ese es también parte de uno de los documentos que subió ciro gómez leiva esta acta de libertad que se les entregó el día de ayer notificación de libertad donde se señala que no había permisos de deportación de armas y que también justamente por eso fueron detenidos pero el problema de la entrada que o sea no hay que centrarnos nada más en las armas hay que iniciar desde el punto desde el pecadillo original que es ingresar de manera ilegal a una base militar ellos lo minimizan estos en el programa de ciro gómez leiva el propio ciro y humberto payet lo minimizan dicen es que ese es la el trabajo de un reportero rasparse volcarse un poquito más allá irse allá como lo señalaba también andrés manuel como imprudente y hasta irresponsable si fuimos imprudentes dice el reportero oye no es que no puede hacer esto tiene que tener un límite no hay ciudadanos de primera ni de segunda no por ser periodistas o por obsesionarse como periodistas deben tener privilegios adicionales al resto de los ciudadanos eso es algo que se tiene que valorar bueno también andrés manuel habló y se entiende que esto es todo un show una estrategia mediática para que estemos hablando de santa lucía pero sobre todo para que se siembre la idea de que pues las cosas se están haciendo mal justamente y como ellos lo reconocieron fueron allá a meterse ilegalmente a santa lucía porque les habían pasado un tip y eso era suficiente para dudar por cierto de la palabra del presidente algo que confirmaron no sucedió o sea no se está haciendo nada en santa lucía cuando menos reconocen eso pero esto es lo que dijo andrés manuel sobre todo este tema propagandísimo propagandístico de santa lucía y también pues subrayar de por qué tanta este ocupación tanto interés en lo de santa lucía ya deben los que estaban interesados en la construcción del aeropuerto de tezcoco entender que nos hace falta construir el nuevo aeropuerto en santa lucía que es por el bien de todos y que no puede ser que por intereses económicos se trate de detener que haya una especie de sabotaje legal con amparos y con este acciones de este tipo propagandísticas en contra para evitar que se haga una obra importante que nos va a significar un ahorro de 100 mil millones de pesos ojalá y recapaciten y nos dejen trabajar que no estén pensando nada más en el lucro creo que es un asunto más que nada de imprudencia de responsabilidad no es un delito desde mi punto de vista grave es este una forma de actuar pero no se vale el estar mintiendo la pregunta es qué es lo que dice la ley hasta dónde debe llegar de todo esto porque es un antecedente muy peligroso ahorita se metieron una base militar luego se puede meter a una oficina de gobierno y por qué no más adelante al palacio nacional con el argumento de que alguien les pasó un tip que alguien les dijo les informó algo y eso es una excusa suficiente para meterse grave también que esto haya sido avalado por el programa directamente por la producción y vamos a ver qué posicionamiento es desde radio fórmula que es justamente la empresa desde donde se transmite este programa y se avalan que sus reporteros estén ingresando de manera ilegal con mentiras a las instalaciones federales sólo sólo por un tip que les llegó en lugar de buscar los mecanismos para acceder es que argumenta el reportero es que yo no quería que me hicieran un circo si pedía la acreditación si se está construyendo algo si hay algo ahí físicamente no se va a retirar sólo por una persona no se puede desaparecer un edificio nada más porque llega un reportero a tomar videos o se construye algo o no se construye nada así de sencillo no hay ni una justificación honestamente no la encuentro para que alguien en este país viole la ley periodista o no hay que respetar las instituciones y hay que empezar por cada uno de nosotros y los ciudadanos somos todos iguales no por el hecho de traer un gafete los hace superiores a todos los demás bien amigos pues esto gracias por acompañarnos les invito que se suscriban y nos vemos a la próxima a la próxima